Hola amigo, muy buenos días. Hoy 14 de febrero, una fecha muy especial. Día de la amistad, día del amor. Quiero dedicar esta canción para todos ellos. Así fue. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado. Yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayude a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres. A un imposible. Ya no te aferres. Ya no te aferres. Ni me hagas más daño. No te aferres. Ya no. No te aferres. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca. Ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste. Y que regresabas. No me dijiste. Y sin más nada. ¿Por qué? No sé. Pero fue así. Así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Me propuse no hablarte y no verte. Y hoy ya has vuelto. Ya ves. Solo hay nada. Ya no puedo. No debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado. De un ser divino. De un buen amor. Que me enseñó a olvidar y a perdonar. No te aferres. Ya no te aferres. Soy honesto con ella y contigo. Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayude a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres. A un imposible. No te aferres. Ya no te aferres. Ya no te aferres. Ni me hagas más daño. Ya no te aferres. Ya no te aferres. No te aferres. Hey yeah Quiero saludar a todos mis amigos A todos De diferentes partes del mundo Feliz día de la amistad Feliz día del amor Tú que estás empezando una relación O que ya estás en una relación Feliz día Feliz día de la amistad Para todos mis amigos De aquí de Perú De Francia Para todos mis amigos también de España Y de Italia Para todos ellos Feliz día Un abrazo de su amigo Nilton Gil Y que lo disfruten al máximo Un abrazo de su cardio Se bendiga de su禁색 Un abrazo de su드�ro Un abrazo de su tho